¡Buenas de mariachi juvenil de Colombia! 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 Cuando seamos el amor y el amor. Le faltan horas al día para seguirnos queriendo. Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo. Sobre nuestras almas saben qué es lo que está sucediendo. Nos falta sangre en las penas para aguantar lo que sentimos. Más negros en la tierra para la hora de morirnos. Donde dejar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos. Bésame así despacito y alarguemos el destino. No es este amor tan bonito que se nos dio en el camino. No es este amor tan bonito que se nos dio en el camino. No es este amor tan bonito que se nos dio en el camino. No es este amor tan bonito que se nos dio en el camino. No es este amor tan bonito que se nos dio en el camino. No es este amor tan bonito que se nos dio en el camino. No es este amor tan bonito que se nos dio en el camino. Guárdalos con cariño En tu pecho, madrecita linda Que los brinda con amor En este grandioso día Y ese aplauso muy bonito Bueno, antes de continuar Quisiéramos saber Las palabritas que vienen preparadas Bueno, primero Muchas gracias a ustedes por estar aquí Obviamente a toda mi familia Que realmente son las personas Más importantes en mi vida Y que todos los sacrificios Que hacemos en este hogar Y los beneficios Que de una u otra forma Hemos conseguido Mi esposa y yo Han sido gracias a todos ustedes Por estar siempre con nosotros Esto simplemente es un detalle De algo de retribución Que quiero hacer especialmente A mi abuela Que alguna vez le pregunté Que si había recibido Unos mariachis Y yo creo que es el momento Perfecto Entonces es para mi abuelita Que la amo con todo mi corazón Igual a mi hermana Aprovechando estos 26 Hermosos aquí Y a todos ustedes Realmente un pequeño detalle De aquí Y nuestro Muchas gracias Ahora vamos Por el amor Bueno y seguimos De canciones bonitas Vamos por el amor A mi madre Y esto que dices Y me acompaño con las palmitas Como el amor a mi madre Voy a dejar la parrata Aunque me diga cobarde A mi no me importa nada Mi madrecita llorando Me dice que ya no tomé La vida se está acabando Y temo que me abandone ¡Morice! Adiós botellas de vino Adiós mujeres alegres Adiós todos mis amigos Adiós los falsos quereres ¡Morice! 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 Adiós botellas de vino Adiós, mujeres alegres Adiós, todos mis amigos Adiós, los falsos quereres Fuerte, buenito aplauso, que se escuche, sí, señor Hoy continuamos con el homenaje del mariachi Con la Eva y por la Angie, con la Pone Los invitamos a los homenajeos, sí, señor Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras diversas, rima brusa Y sal con una rosa de la huella Sabes una cosa No sé si desde cuando llegaste de repente Mi corazón lo empieza a cantar Sabes una cosa Te quiero madre hermosa y te entrego en muchas rosas Y la vida hermosa y la vida hermosa y te entrego en muchas rosas Gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Tengo una cosa Desde la realidad Estar con esto Desde la realidad vamos con el show con el de Marias Con losiva Colombia Sonun Estar con el Poderos Sonun Sonuna Sonuna porque la forma todos diciendo ay a ver no señora ninguna de las dos cumpleañeras se llama Chabela o si a ver Inicemos primero con la señora Eva y luego con Angie ay eso que le hizo bien que no hay miedo sufrir la llave de precios ay y las palmitas ay a ti ay a ti es el nombre que yo llevo y las palmitas san 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 para chico en Neuropia y en mis días y en mi noche el palmito me despierto en mis sueños estoy contento y luego y ay mi Eva mi Eva mi Eva mi Eva es el nombre que yo llevo pollo chico en Neuropia el baile del perro que lo baila 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 Yo voy a elegir a la señora Eva Me voy a hacer con el campo en el centro Y ustedes van a elegir cada una a un mariachi Acá de la cintura por detrás Cada una por un mariachi Listo, eso, eso Y no falta caminar con él Y acá yo voy a ponerse en el centro Acá de la cintura por detrás Inicie Hacia el frente señora Eva Hacia el frente, acá de la cintura por detrás Eso, y dice Un, dos, tres, bailas, bailas Bailas Cha, 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 cha Siempre en una fiesta Esta noche va a beber El carapazero Esta noche dice Serrucho, serrucho, serrucho Que le voy a dar Serrucho, serrucho, serrucho Que yo soy el que la clac, clac Clac, 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 clac Clac, 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 clac Yo soy súper pintero Yo soy súper pintero Excelente Bueno, bueno Ahora pasamos Y van a ser del ladito De su mariachi Y vamos a hacer el San Mateo Mexicano El San Mateo Mexicano Y dice Mariachi Juvenil de Colombia Igualito Sí señor Y vamos con el baile del perrito Mariachi Juvenil de Colombia El baile del perro Que lo baile de lao Que lo baile bajao Que lo baile guau 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 El baile del perro Que lo baile de lao Que lo baile bajao Que lo baile guau 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 Y en mis días y en mis noches Yo me duermo Me despierto Y en mis sueños Estoy contento Y te digo Hey 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 Uy Y en mis días y en mis noches Yo me duermo Me despierto Y en mis sueños Estoy contento Y te digo Hey Uy A ver como dice Ay El aplauso Bonita Que se escucha Si señor Ven Toma sus lugares Por favor Gracias Por su aporte Por su colaboración Claro que si Fuerte el aplauso Bonito Si señor Bueno Bueno Nos quiere una última canción Va de parte de nosotros Va de ñapa Que canciones Muestra escuchar De pronto A la señora Eva A Angie A la familia Tenemos por ahí Mántalas en tu pelo Alguna para bailar Me gusta mucho También la voz femenina Le hace falta un beso Mix norteño Si le gusta la música norteña De pronto Si se fue Se fue De popular En la voz femenina Ni parientes somos Billete verde Son las que Las que tenemos Es un mix norteño De popular Le hace falta un beso Murió el amor Si se fue Se fue Para bailar Mátalas es la mujer Me gustas mucho Copa de champán Yo te debía pegar Con la otra Ah Baila Sí Sí Ah listo Vamos entonces Vamos a la selección Y dice Así Bueno Recordando Este pequeño detalle Fue de parte Fue de parte De Brian Con amor Para ustedes Y bueno Continuamos entonces Con esta hermosa Y última canción Para ustedes Y dice así ¿Por qué voy a llorar Cuando te vayas? Y digas que ya no regresarás Este pequeño ardiente Como en fuego Si se ve el fuego Se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar Cuando te alejes? Y digas que ya no regresarás Es cierto que me amore Que me alejes Pero un poco otras veces Ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar Por tu abandono? Si ni parientes somos Lo mismo a mi edad Si antes Si antes que tú Ya había tenido Otros amores Pero en su momento Aquí se canta Como a ti Cuando el gemero Siempre se levantan flores Y tú ni flores Vas a recibir de mí Y esta mañana Las barras Me contaron Las paredes Y ahora que anduve en el norte Yo andabas Retapintada Que trajes tú Y mi falta Y que me quiera De nada Que andabas Y te bailé Bailé Todita Despecho Hogada Más rachas Más suerte Más pedras Un mirándagocман poquo Y luego enseñás El mojero Dándole Suelo A la ilacha Al no Te ríos Y te estupe Mientras Sunde Alambrado Queriendo Salir De pobre Se 때 La Hora Lo mismo Eso Se cuento Te traigo Esa Me besarás como mudas Y me dirás que me quieres Porque yo sé que el dinero Es el que siempre prefieres Un aplauso bonita que se escuche Para todos ustedes Y para todos ustedes Señora Eva Angie que cumple Muchísimos años más Y a todos esperamos verlos en otra oportunidad Buenas tardes, chao, chao